aquí nos encontramos con el cantante de la prologa que nos puede decir que la gente aquí para que se cuiden de la droga más pesada que usted sabe que no con tener la persona y luego arriba bueno aquí estamos con el otro cantante de la pobreza que nos puede decir aquí a los fans de facebook y mande por ahí un mensaje a la gente bueno pues aquí andamos echándole ganas como nos apoyen a esta liga más como no 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 a la gente a la gente del facebook todos los cibernéticos ahí que pasan ahí como alguien que conozco para la rata y de parte del vencer y estábando la poderosa compadre arriba aquí todo con el comparto de la gente de saludos a todos los adictos al facebook la gente que se meten en el facebook todo el día a la gente no 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 estábamos haciendo y hasta aquí ya lo escriben los chulos de la cerca el nombre tan perro un ato el nombre bueno y a ver tenemos aquí de la banda poderosa y les quiero invitar a que sigan los pagos de la gente jerezana y aquí vamos cabalgando al 100 al 100 al 1000 compagas estamos y aquí tenemos aquí el trompetero de la banda poderosa sin palabras y aquí estamos con el primer trombón de la pobreza que nos puede decir aquí para la gente que nos digan apoyando y ahí vamos adelante pariente y yo ya estuvo ahora fue el gusto en saludarlo le ganas acá tenemos un chanchetero de la banda poderosa que nos pueden ir con la gente de ahí del facebook que nos va a ver por ahí o en el youtube o ahí en ese dilema que puede decir por la banda compa y ahora le diónde está compa usted es de geruchas en la gente que le gusta la banda y aquí estamos bueno para la gente que los demás integrantes aquí tenemos aquí para la gente manda un saludo y aquí tenemos para la gente que sigue la poderosa unas palabras aquí para el público con perfecto estamos agradecidos que nos están ocupando cada día cada día está aumentando el renombre de nuestra banda que bueno en el renombre y contra el renombre porque en la cual más nos dice dónde está la poderosa y que este modo en estos tantos los que más la queremos que acalman y sistema nuestro trabajito humilde pero viene bien con mucho con mucho corazón que esté humilde el trabajito si usted es uno de los integrantes francisco de univisión que vemos entrevistados aquí a la ciudad de west que nos cuenta por acá tenemos un punto integrante de la banda poderosa un clarinete que nos puede decir para la gente que balazón un saludo por ahí que la foto es lango y bueno y nos despedimos aquí de toda la gente aquí estamos ya les pucha le rodajos nos seguimos mirando o aquí vamos a entrevistar los tomos también no más uno ahorita ya no más uno ya no se esperen ya para que le cambien a otro canal aquí tenemos un punto de mayor y que es un terror de la banda a ver que nos puede decir para las fans de la poderosa vamos a que nos sigan a ver y usted no es compa de jerez la tarde o y hay que mentira pues aquí y que de mayarín pero no bien bueno pues no va a poner el caño pero estaremos viejo cuando le puede vamos a ir a hacer una charanda verdad y hasta preguntas que hay que estar y todo quizá no ahora le puedes que tenga pregunta ya no me faltó este hector aquí a ver unas palabras un saludo para toda la raza de jerez y saludo para todos los compañeros y recuérdense aquí vive esta banda porque es floria como tiene una banda chingunda aquí el cable cae en nada ahora le puede ya es tu compactor y que nos falta por acá acá el compa chori un saludo aquí para la gente para los fans de la poderosa que les puede decir a la gente que nos apoyen que le echen a la que compre decir que le echen por parante y ahí estamos aquí aquí no 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 ah Gracias.